Mataron al chivo Déjenmelo ver, déjenmelo ver Déjenmelo ver, déjenmelo ver Mataron al chivo Y se lo comieron Oye, oye, mataron al chivo Y a mí no me dieron cosa buena Mataron al chivo Y se lo comieron Ese, ese, ese chivo rico Ya, 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 se lo comieron Mataron al chivo Y se lo comieron Dame, dame un pedazo de chivo O me pongo bravo contigo Mataron al chivo Y se lo comieron Chivo, 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 chivo Esta satira mataron, mataron, mataron Mataron al chivo Mataron al chivo Y se lo comieron Oye, oye, mataron, mataron al chivo Y a mí no me dieron cosa buena Mataron al chivo Y se lo comieron Mataron al chivo A ese chivo, chivo, lo mataron En casa de Nicolás Mataron al chivo, ¿qué pasa? Mataron al chivo y se lo comieron Oye, oye, lo están, lo están, me están cocinando Allá en la casa de Orlando Mataron al chivo y se lo comieron Chivo, 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 chivo Rico, 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 se lo comieron No me dieron Mataron al chivo y se lo comieron Mataron, mataron, mataron al chivo, chivo, chivo Oye, a mí no me dieron, ¿qué pasa? Mataron al chivo y se lo comieron Oye, oye, lo mataron En casa, casa de Nicolás Mataron al chivo y se lo comieron Dame, dame un pedazo de chivo, chivo, chivo Me están cobrados contigo Dame, chivo Dame, dame un pedazo de chivo